¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina vamos a hablar de otra Kobe. Ayer hablábamos de la Kobe 450, la que fue al Dakar, y hoy hablamos de la Kobe 800X Adventure. Una moto muy campera, una trail muy muy campera. Empezamos. La moto que nos ocupa hoy es la Kobe 800X Adventure. Es una moto que viene a pelearse directamente con la KTM 790, de la cual tiene el mismo sistema de inyección, porque compró también Kobe el sistema de inyección a Bosch, el EFI Bosch. Es el mismo que el que lleva la 790 de KTM. Pues bien, viene a pelearse con esta moto y viene a pelearse también con la Yamaha TNR 700. Es una moto que cubica 799 centímetros cúbicos, bicilíndrica, en línea, transversal al sentido de la marcha, con doble árbol de levas en cabeza, cuatro válvulas por cilindro, 95 caballos a 9.000 revoluciones y tiene 80 Nm de par a 7.500 revoluciones. La velocidad máxima que dicen que alcanza es de 218 km por hora. Tiene una horquilla invertida, doble pinza de freno de dos pistones, cada uno en la parte delantera, tanto en el disco de la izquierda como en el disco de la izquierda, doble disco delantero con pinza de doble pistón, mejor dicho. Atrás lleva simple pistón con un solo disco. Tiene bastidor de tipo diamante de acero, con su chasis también de acero desmontable y lleva un basculante de dos brazos en aluminio. Tiene un recorrido de horquilla de 210 milímetros y atrás también el amortiguador trasero con un recorrido de 210 milímetros. Monta delante un 21 de llanta con un 90-90-21 de neumático y atrás monta un 150-70-18. Es una moto adaptada sobre todo al campo con ABS. Tiene una altura de asiento de 83 centímetros, 830 milímetros. La capacidad del depósito de esta moto son 22 litros. Tiene un peso en vacío de 165 kilos y refiere un peso lleno de 183. Poco me parece para una moto de esta envergadura. Probablemente se aproxima más a los 200 que a los 183 el peso con los llenos para empezar a caminar. Es una moto que tiene buena pinta, probablemente no llegará a España en este año y va a dar guerra porque va a ser la mitad de precio más o menos que la KTM 790 y va a pelearse con la Ducati Desert también. Lleva una pantalla de control vertical, como una especie de tablet vertical tipo la que lleva la Yamaha Teneré 700 y también la Desert de Ducati. Poco más hay que decir sobre esta moto que tiene muy buena pinta y bueno aquí os dejo unas fotos y un vídeo sobre la presentación de esta moto que ésta sí que llegará a España casi con toda seguridad a lo largo de este año. Bueno, no parece por las fotos que hay de que el asiento sea regulable en altura, así que los tendremos que conformar con los 830 milímetros de altura al suelo de este asiento. Las luces que trae son todo LED de última generación y no hay más que decir sobre esta moto que tiene muy buena pinta y que desde luego va a dar guerra a un montón de motos de mediana y alta cilindrada trail adaptadas al campo, sobre todo la Desert, la Yamaha Teneré y la KTM 790 con la cual comparte mucha mecánica, por así decirlo. De momento nada más, aquí os dejo las imágenes y el vídeo promocional. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!